Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un programa súper interesante, una presentación con una invitada especial recurrente aquí en la casa, donde hemos preparado un vídeo, un trabajo magnífico que les queremos presentar. Aquí estamos. Hola a todos, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Jamie y estoy súper emocionada porque tenemos un regalazo. Estoy muy emocionada. ¿Comienzas tú o comienzo yo? Comienzo, comienzo. Ok. Les hemos preparado con mucho amor y compartido un entrenamiento que acabamos de terminar de grabar. Este es un entrenamiento que queremos darle a cualquier persona que esté interesada en ayudar, las herramientas con las que nosotros trabajamos y nosotros ayudamos a muchas personas. Bueno, yo soy coach de vida, ayudo a las personas en cualquier área de su vida, medio clarividente, con más de mil casos de clarividencia, pero la mayor parte con la que yo trabajo es con una técnica que es un estudio que me ha llevado cinco años con él estudiando al doctor Joe Dispensa, con lo que quiero compartírselas y tú también queremos ayudarles a entrenarlos, a que ustedes hagan lo mismo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque hay tantas personas que necesitan ayuda y hay tantas personas a las que ustedes pueden ayudar que queremos compartirles esto. Así que hemos preparado un súper entrenamiento de PNL, desbloqueo de los campos de energía, que bueno, tú das una parte de yo doy otra parte. El precio regular va a ser de 499, pero todos los que se inscriban, pues podrán tener este entrenamiento por 99 dólares y es un regalazo. Son muchos años, noches de estudio, de libros, de viajes, de entrenamiento, en nuestras técnicas con las que trabajamos y ayudamos a las personas. Este es un sueño que tenemos, que hemos hecho realidad y es ¿para quién es este entrenamiento? Bueno, pues que tú también vas a enseñar unas PNL, los vamos a entrenar para que ustedes hagan y puedan tener una profesión. Si tú andabas buscando, por ejemplo, si eres madre soltera, o sea, este curso es para cualquier persona. Madres solteras, amas de casa, padres solteros, personas que quieran ayudar, coach, entrenadores de PNL, porque las cosas que les vamos a enseñar son técnicas que hemos desarrollado juntos, que con las que nosotros ya ayudamos a muchas personas. Es que es un súper entrenamiento que no se pueden perder. Les estoy, yo estaría compartiendo con ustedes, pues la técnica con la que básicamente yo ayudo a las personas. Bueno, yo tengo una lista de espera de seis meses ahorita y mis servicios son 150 dólares por hora, pero he querido hacerles este regalazo para que ustedes también puedan hacer lo mismo que yo puedo hacer ayudando a las personas. ¿Por qué? Porque este es el precio de mi servicio. No estoy hablando del curso, estoy hablando de mi vida personal. Bueno, yo soy una ama de casa, más que todo, he decidido en este momento estar más de mamá, pero también tengo pues una lista de espera muy grande de las personas que me van buscando y que cuando yo veo cómo les ayudas tú a cambiar la vida, o sea, es un dar y un recibir. Tienes que verlo como un dar y un recibir. Tú das lo mejor de ti, porque para mí yo soy una doctora del alma, tú también. Doctores del alma que venimos a ayudar a las personas a que sanen su alma con todos los estudios que nosotros hemos tenido en estos años en unas, una clase y un entrenamiento por 99 dólares, que es un regalazo, porque he pagado en dinerales para ir a muchos países a entrenarme, entonces va a ser una buena oportunidad para cualquier persona que esté en este camino del área espíritu. No necesitas ser coach o no necesitas tener conocimientos porque vamos, hemos tratado de explicarte de la manera que lo entienda hasta un niño, pero ¿qué es lo que van a recibir de parte de mí? ¿Qué es lo que van a recibir de parte de mía en este entrenamiento? Es que les estoy dando mi herramienta con la que yo he desarrollado a través de un estudio que llevo años estudiando al doctor Joe Dispenza y a muchos, física cuántica, vibraciones y les estoy dando mi metodología para que ustedes puedan terminar de hacer eso y a ponerse a ayudar a los demás y ellos pues también les ayudan a ustedes. O sea, eso los he hecho con mucho, con mucho amor, estamos compartiendo muchas de las cosas que nosotros queremos que ustedes experimenten porque no solo es, tú das un servicio y la persona te ayuda, es un dar y un recibir porque te queremos prepararte para que tú, que digamos, eres madre soltera, eres coach y quieres seguir estudiando, tú aprendes esas técnicas y todas las cosas enseñar de PNL son suficientes para que tú puedas ayudar a una persona, ayudarle a sanar su alma. Entonces es, es con lo que yo puedo ayudar a mi familia. ¿Por qué, por qué quiero hacer esto? Es porque he podido comprobar y ayudar a muchas personas, tengo muchos testimonios de lo que es esta técnica. Tienes sorpresa, tienes que ver ahí, pero es de desbloqueo de los campos de energía, de cómo yo lo hago a mi manera. Ahorita estamos compartiendo todo, que son años de estudio. ¿Por qué? Porque esta técnica me ha permitido ayudar a las personas, pero también ellas me han podido ayudar a mí, porque en el año 2021, cuando mi padre estaba con una enfermedad de insuficiencia renal, que los gastos eran incontables, y pasamos seis meses, o sea, a mí me dijeron, tienes que construir un cuarto de diálisis de hospital en tu casa de un día para otro. Yo no sé de dónde llegaron tantas personas en ese lapso, buscando, buscándome, pidiendo ayuda, que yo ayudaba día y noche, pero además, como ayudaba, yo también así recibía, y yo pude construir el cuarto de mi padre, a darle a dar un tratamiento, que es un tratamiento muy costoso, entonces, es una cadena de ayuda y de bendiciones. Pude los últimos seis meses, ayudarle con sus medicinas, con los doctores, construir ese cuarto de diálisis, a través de yo, la técnica que yo les voy a compartir en este súper entrenamiento, y que se los hago con todo, con todo el amor. Cuando tú impartes esta técnica, es que lo que tú recibes, le pones el precio que tú quieras, que tú quieras ponerle, por ejemplo, en mi caso, yo cuando doy esta técnica son 150 dólares, lo intercambio, ¿por qué? Porque yo sé que les estoy dando lo mejor de mí, yo sé que en ese proceso la vida les va a cambiar, o sea, les estoy dándose perfectamente a lo que quiero que lleguen a la frecuencia de sanación, a la reconexión con su propia energía, a la persona que tú estás ayudando, o sea, nosotros, los healers, que todos somos healers, no hacemos nada, nosotros somos solo canales del universo. Pero ¿por qué te cuento esta historia? Porque así como yo ayudé a muchas personas y ellas me ayudaron a mí, bueno, pues yo pude los últimos seis meses que tuve a mi papi, pues poderle ayudar y darle todo lo que él necesitaba en su tratamiento de diálisis. Así que si hay muchas personas allá afuera, que puede que sean de casa o que se han quedado sin trabajo o que sea, bueno, pues que esta es tu oportunidad para que aprendas estas herramientas y tú, las personas te van a llegar, te van a llegar porque una vez tú comiences a trabajar con estas técnicas, es que va a empezar una cadena de bendiciones. Además de eso, tú vas a poder llevar alimentos a tu casa, vas a poder continuar tus estudios, alimentar a tu familia, ayudarle a tu familia, además que tú le vas a ayudar a las personas a alimentar su alma, ellos te van a ayudar a ti también. Es una cadenita de ayuda, no sé si tengan preguntas, pero es una cosa hermosa que hemos preparado que les estoy compartiendo la manera en que yo trabajo, tengo muchos años trabajando con esta técnica, bueno, trabajando como mi claro y evidente desde hace nueve años, con más, no tengo los casos que no te los podría contar, pero la finalidad de nosotros no es que ustedes escuchen lo que nosotros hacemos o los testimonios que nosotros tenemos, no, nosotros queremos escuchar tu testimonio de lo que va a significar recibir esto que nosotros te vamos a dar con todo nuestro amor y de las personas que tú vas a ayudar. ¿Qué hace esta técnica? Por ejemplo, una de mis experiencias, termina sesión, una persona pues que sufría años de vértigo, pues que se le quitó, otras personas, es que tú sanas las emociones, tú sanas el alma y tú sanas el cuerpo, entonces hay muchas personas, tengo también un caso que trabajé, nosotros conectamos con la energía, nuestros hijos conectan con nuestra energía hasta los 21 años. Tengo un caso también de Suráfrica que trabajé, ayudé a la madre con esta técnica que tú vas a aprender, que te doy todos los pasos y hablo facilito como el agua y si no, bueno, pues que tú se los vas a terminar de explicar porque lo he dejado grabado y tú vas a dar el curso también porque tienes que dar más información para que tú no tengas excusa de dar a la persona que te va a llegar. Entonces, ¿qué pasó? Su hijo de un año tenía un tumor en el ovario, en el ovario, perdón, tenía un tumor en la, es que te he grabado tantos casos, se me cruza, tenía un tumor en la cabeza de un año, es un testimonio, pues se los mando, el testimonio, cuando quieran, pero mi finalidad no es esa, que me estén viendo a mí, quiero que empiecen a ver a ustedes lo que tienen para dar a los demás. Entonces, trabajé con la madre con esta técnica y ¿qué pasó? Pues que el niño fue al doctor y bueno, pues que el tumor al niño desapareció. ¿Por qué? Porque conectamos hasta los 21 años con la energía de la madre, sana la madre, pues que sanan los hijos. Y es la mejor herencia, además, que eso, si tú no quieres trabajar haciendo lo que nosotros hacemos y ayudando a los demás, pues también lo puedes tomar para ti mismo. Pero queremos darle la oportunidad a que todos puedan estar ayudando a muchas personas, ayudando al universo y es una cadenita de ayudas. Es que es algo hermoso, estoy muy emocionada porque lo acabamos de terminar de grabar y es como un sueño hecho de realidad porque, bueno, a veces trabajamos con madres que son solteras, no saben qué hacer o que dependen mucho. Bueno, te estoy diciendo una persona, pues que yo he pasado 20 años, pues que le ama de casa, pero desde hace unos años, pues que yo vengo ayudando a muchas personas y es una cadena de ayudas. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú pongas un precio y que te valores. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dando tu energía y si solo das y das y das y no recibes, quedas en desequilibrio. O sea, esta técnica va a ser a tu opción. ¿Qué es lo que yo hago cuando una persona me pide ayuda y no me puede pagar? O sea, tú vas a ir viendo la manera en que tú vayas ayudando. Bueno, que si tú das y no recibes, haces en lugar de ayudar a la persona que quede con una deuda con el universo. Entonces, porque tú le has dado un servicio. Entonces, va y se lo quita por otro lado, pierde algo. Entonces, además de eso, tú, cuando tú cobras un servicio de lo que sea, de carpintero, de espiritualidad, de coach, de healer, de lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Bueno, cuando yo estoy dando para que yo quede mi energía en equilibrio, bueno, pues que los mando a dar de comer a un callejero. Entonces, ahí ellos ya no quedan en deuda con el universo, pero eso lo hago. Pues, pues, carnal también he tenido que ayudar y que tengo el espacio para poder a la persona y puedo, porque yo quisiera, es que yo quisiera dar a todo el mundo, pero es que ya mi energía no me da, porque tú estás dando toda tu energía y muchas veces, a veces, dice, pero ¿por qué tu lista de espera es tan tarde? Porque tú no sabes después cómo vas a quedar. Por eso, pero cuando tú recibes, yo esto me había dado un estudio de años, o sea, yo antes ayudaba, ya te estaba ayudando, te ayudaba, te ayudaba, te ayudaba, te ayudaba, te ayudaba, te ayudaba, te ayudaba. Al mundo entero, yo quedaba como que me hubiera pasado un camión. Bueno, hasta que yo entendí que es un dar y un recibir y es que el universo trabaja así, o sea, es como algo cíclico y es que te ayuda. Entonces, muchas veces tú podrás decir, bueno, porque si quieren ayudar y están poniendo un precio, bueno, pues, porque tú tienes también familia, tú tienes también que seguirte entrenando, viajando, entrenamientos, hijos. Entonces, eso es por eso que te queremos ayudar y te queremos empoderar también a que tú puedes hacer lo mismo que nosotros hacemos y no necesitas pasar por todos los años de preparación que nosotros hemos pasado. Así tan fácil como el agua. Y que no me creas, que lo tienes que comprobar y que te empoderes porque, mira, este es un entrenamiento para cualquier tipo de persona. Así como tú tengas la laptop del año del 2003, así tú tengas tú, lo único que tienes que necesitar es ganas de ayudar, aunque así tengas tú, papel y lápiz, un celular, ok, o no tengas nada o se te arruinó, bueno, pues, que tú los puedes hacer presenciales. El 99.99% todas las sesiones que yo doy son internacionales en todas partes del mundo y ni siquiera tengo que estarlas viendo en llamadas, sino que son llamadas. Bueno, ahí en el curso, en el curso, en el entrenamiento te explico por qué, por qué es así, por qué es lo mismo. Entonces, es un curso donde, si tú dices, es que, es que no, porque no tengo yo unas redes sociales, que las personas que tú vas a ayudar te van a llegar y te van a llegar solas, o que yo no tengo la capacidad de hablar y así, no, es que tú al recibir ese curso vas a ir viendo lo que significa y vas a ir sanando el alma, o sea, yo no tengo redes sociales, yo no me publico en ningún lugar, una vez tú empiezas con una persona, te van a llegar las personas por referidas, o sea, una refiere a la otra y bueno, yo que tengo mi lista de espera de seis meses, ¿por qué? Ya les dije, porque no, quisiera hablar a todo el mundo, pero ya la energía también, tengo que hacer mis cosas, tengo dos hijos hermosos, tengo una casa linda y grande, 50, 60 invitados constantemente, es una familia muy grande y pues que también tengo que tener energía y tiempo pues para la tierra, ser espiritual también, es atender a tu familia, atender a tus visitas, atender a todo eso, así que no sé si tienen preguntas, pero lo que sí te puedo garantizar es que es un entrenamiento cierto que te va a cambiar la vida y tú le vas a cambiar la vida porque allá afuera hay muchas personas esperando por ti. Bueno, yo, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que he superado de la muerte a la vida, o sea, superé la fibromialgia, la múltiple esclerosis, el lupus, enfermedades que decían artropatía, enfermedades que decían que no tenían cura, estuve en un hospital psiquiatra en el 2018 y bueno, pues que salí directamente a estudiar, a prepararme y así he podido ayudar a unas personas que no te puedo decir a cuántas he podido ayudar porque no es que no me acuerde de todas, sino es que cuando tú estás trabajando a ti se te olvidan los casos, no porque tú quieres que se te olvide, sino que porque cuando tú conectas, estás conectando con energía que no viene de ti, viene de Dios y muchas veces se te borra el té, pero lo que no se te borra es la felicidad, la sonrisa que tú le dejas a la persona que tú has podido ayudar, entonces si tú estás pasando por cualquier cosa, de cosas así, de la experiencia, que Dios tiene una oportunidad para ti, que yo he tenido la oportunidad de ver este pasado con mucho amor y gratitud porque gracias a ello yo he podido ayudar a muchas miles de personas, entonces si yo he podido superar muchas cosas, 20 años sin poder, sin trabajar, dedicándome a ser mamá y cuando estuve en un momento que yo pensaba que no había fe y esperanza, es que se me abrió una puerta de bendiciones y yo pude ayudar a mi padre, tú también puedes ayudar a tu familia y además que puedes ayudar a las familias de todas las personas que tú vas a ayudar, bueno yo no paro de hablar así que te voy a dejar hablar a ti y si tienen preguntas, pero es un regalazo que les doy con todo mi amor a todas las personas que anden buscando cómo ayudar a todos. Muy bien, gracias Jamie. Pongo en contexto para quienes han ido llegando, el sábado que viene, el sábado 5 de agosto vamos a hacer, bueno en vivo, yo voy a estar en vivo, la clase que va a impartir Jamie va a estar grabada, la que acabamos de terminar de grabar hace unos momentos, donde vamos a explicar una técnica que hemos venido desarrollando a lo largo de varios años, yo diría 3, 2020 más o menos, esto se fue dando a partir de la experiencia de trabajo conjunto, trabajo con personas, se suma todo lo que mi experiencia con programación agrolingüística, toda mi experiencia con Kabbalah a lo largo de todos estos años, que ya ni sé cuántos, 2014 para adelante, estudios de Kabbalah, todo lo que Jamie por su lado ha estudiado. Más lo que tú me has entrenado, porque él es mi entrenador de PNL, o sea, lo que él les va a enseñar es lo que él también me ha enseñado, que yo adapto y que también ahí les digo, ok, viene la parte de PNL, es una integración de muchas técnicas, física cuántica, los campos de energía, las vibraciones, pero ya habla, que no te deja hablar. Bien, entonces, aquí se resumen muchos años de experiencia y la idea principal es darte una herramienta fácil de usar, que engloba mucha teoría y mucha experiencia para que lo puedas utilizar. Primero comprendas cómo funciona, cómo funcionamos cada uno de nosotros y cómo funcionan las relaciones, los vínculos que todos tenemos, porque ahí está la clave para resolver situaciones. Y una vez que aprendes esta dinámica, que te recuerdo, es un resumen de muchas, de mucha teoría y de mucha experiencia, te va a permitir de una manera simple tomar acción para resolver situaciones y, a la vez, ser alguien, como quienes me sigan desde hace tiempo me habrán escuchado decir, hacedores de cambio, creadores de cambio, ser alguien que con su accionar genera cambios en otros. Esta es la clave principal, darte una herramienta, más que probada, más que comprobada, con casos reales, y que puedas comenzar, si ya tienes experiencia, profundizarla. Si estás comenzando, comenzar con una base teórica muy fuerte y una práctica muy simple que puedes llevar adelante, para seguir profundizando con todo lo que te quieras desarrollar y puedas, a partir de ahí, ser una persona, persona, que puede ser incluso una profesión. La vida te llevará por donde debas llevar. Pero lo que quiero llegar es que no necesitamos ser profesionales de la sanación o del coaching, solo ser personas que seamos capaces de generar cambios en todo nuestro campo de energía y con nuestro saber, ayudar a otros. Esa es la clave principal de esta formación. ¿Bien? Me acabo de alejar de mi novio, dice Barbie. Barbie Bañez. Hola, ¿cómo estás? Me pegó. ¿Qué hago? Me siento desorientado. Bien. Bueno, mira, estas situaciones tenemos que aprender a verlas desde los vínculos. Esa situación no es algo específico. No tenemos que hacer juicios de valor sobre la otra persona. No, que es mala, que es buena, que hace esto. Aquí hay una experiencia. Tú, Barbie, por tu lado, tienes algo que aprender de esa situación. En este caso, tu novio es quien está enseñándote a través del dolor, porque es una de las maneras más predilectas del mundo, de esta dimensión, enseñándonos. No porque sea la mejor, sino porque es la que siempre prestamos atención. Solamente cuando duele es donde prestamos atención. Pero de eso también hablamos en el entrenamiento. O sea, que es un entrenamiento que te va a servir también para que tú seas consciente de muchas cosas. Y es que lo que pasa es que tienes que experimentar ese entrenamiento, porque te va a ayudar para esto justamente. No hay casualidades, hay causas, porque estás aquí en este momento. Y quién sabe que si esa experiencia que tú estás pasando ahorita sea la causa para que tú busques una sanación o aprendas a hacer para que tú puedas ayudar a los demás. Si tú estás feliz bien con tu novio y feliz, es que tú no buscas cosas de cómo superar ese dolor. Entonces, no hay cosas buenas ni malas que estás haciendo un favor. Pero cuando las personas, lo que tú dices, llegan, nos enseñan algo, tú, llegó un ciclo en tu vida. Y cuando se tienen que ir, se tienen que ir. Y como se hace eso, estoy llevando un grado de conciencia. Tú tienes que empezar a ser consciente de todas las palabras que tú le has dicho, que es un aprendizaje. También hay cosas karmáticas. Y esa técnica que estamos enseñando también es para cortar esas cosas kármicas. O sea, también te puedo y te sugiero que hagas esto, porque además tú también vas a trabajar, vas a enseñarle las técnicas de PNL que me has enseñado a mí con las que yo también trabajo. O sea, la sanación comienza con uno mismo. Tú comienzas a sanar ti misma. Y las cosas negativas son bendiciones disfrazadas. Pues es que ahorita que moras del dolor, tú solo estás viendo una pintura, un cuadro. Pero afuera del cuadro hay muchas bendiciones para ti. Es un proceso, una separación y algo así. Hay muchas cosas karmáticas. Hay muchas cosas de cuando tienes separación pasas un duelo también. Pero hay muchos aprendizajes y muchas lindas que tú tienes que agradecer porque solo te están cambiando el camino. ¿Por qué? Porque si tú no perdonas a esa persona, bueno, en el siguiente te voy a volver a repetir. Y ahí en este entrenamiento hablamos de todas esas cosas. Entonces también te puede servir. Pero, por ejemplo, si no puedes hacer este entrenamiento, pues que sigas tu canal de YouTube, ¿no? Comienza a seguir los 49 días de Omer, que ahí hay mucha información. Y comienza desde el día 1, que el tiempo no existe. Entonces comienza el día 1 y ahí tú vas borrando todas esas imágenes y esas imágenes con las técnicas que está ahí. Pero yo te recomiendo también que lo hagas. Después, de todos modos, va a quedar grabado, pero ya el precio será 499. Y este sábado solo 99 dólares. Por Zoom, por Zoom, y vamos a ver aquí, dice Guillermina, ¿cómo logramos equilibrar las experiencias que podemos tener cuando consumimos información espiritual? ¿Cómo hacemos para no asustarnos y poder seguir en contacto? Bueno, Guillermina, es que ahí tú tienes que ponerte neutro. O sea, mira, cuando yo comencé así, tú tienes que poner límites para todo. Porque yo, yo podría pasar canalizando todo el día, pero quedaría drenada como tú no te imaginas. O pudiera pasar ayudando todo el día a todas las personas, dándoles terapias o sesiones, pero también quedaría drenada. Entonces tú tienes que respetar tus límites, ¿ok? A veces, ok, stop, ponte a trapear, a bailar. Eso es también ser espiritual. Pero ¿qué te ayuda a eso? A que estés en la tierra porque es lindo pasar volando, ¿sabes? Pero muchas veces cuando tú comienzas, tú no sabes quién te habla. O sea, tú estás más cuerda que todos porque tú a lo único que has llegado se llama el despertar. O sea, pero muchas veces despiertas y te despierta todo y tu mente no puede procesar tanta información. Bueno, que yo te recomiendo, pues, que el miedo y el amor tienen el mismo poder creador. O sea, has venido a esta vida a hacer algo que si dejas que te quede el miedo, entonces, ¿qué puedes hacer? Aprender más herramientas, seguir estudiando, cómo canalizo yo esa energía, cómo digo, hey, stop, ok, voy a recibir información, pero ahora no. Ahora estoy trapeando, estoy con mis hijos, estoy comiendo, estoy cocinando, limpiando las ventanas y estoy espiritual. Y muchas veces yo te entiendo perfectamente porque hasta en la cocina es donde más conectas con Dios. Yo lavando platos, descubrí a Albert Gosling que me llevó a no sé dónde, de ahí ya no paré. O sea, pero es que tú tienes que ponerte límites porque una vez abres el chorro del canal, es como que tú le des espida a un carro y bueno, que no le metas el freno. Tienes que saber dónde parar, dónde frenar, dónde, cómo canalizar. ¿Quién vas a ver todas esas respuestas? Tú misma. Pero tienes que seguir también aprendiendo herramientas y muchas veces también esas herramientas las tienes tú. Para eso es lo que yo te puedo recomendar. También estaba viendo, la clase y el entrenamiento será por Zoom. Estaba viendo aquí que alguien decía de diálisis, Ana, Ana y Darbas. Me dedico a la diálisis de momento, casualidades, ¿no? Hay causas. O sea, para que tú trabajes de eso. Es primero quizás para ti misma, para que te sanes tú misma, para que te entiendas tú misma, para que tú entiendas por qué, por ejemplo, el caso de la otra, a la mitad de la otra persona, ¿por qué? ¿Por qué mi pareja me pegó? Es para que tú vayas entendiéndote. Entonces, cuando tú aprendes de la energía y digamos, tú eres doctor, pero tú has sido, por ejemplo, si tú estás dedicándote a las diálisis, tú has aprendido algo, algo a lo que te han enseñado teóricamente, que la medicina tiene que ser así, 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 así. Pero, ¿y tú qué sabes que si tú dándole diálisis a un paciente y conectas, haciéndole como la limpieza de los campos de energía, es lo que la persona necesite y quizás lo que le ayude a sanar sea el que le está ayudando energéticamente. Muchas cosas pueden pasar. O sea, este entrenamiento es para toda la gente, no solo para que también tú trabajes, para que también trabajes en ti mismo. O sea, son años de estudio, de investigaciones que te estamos dando en un día y te ahorras ese proceso para pasar. No sé si tengan preguntas. No, aquí Ana dice varias coincidencias en un solo directo. Dice, llevo días con la idea de aprender PNL. Bueno, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad. Bueno, la idea es que sean herramientas simples y fáciles de hacer. Bien fundamentadas en la teoría de qué es cada cosa, bien explicado, pero que sea fácil de implementar, para que cada uno lo pueda aplicar en sí mismo. Bueno, si hay alguien que se ha tomado cursos conmigo, de los que ya he dado, donde siempre combino programación neurolingüística o es exclusivo programación neurolingüística o combinado con Kabbalah. Pero, ¿cuál es el vínculo? Bueno, el vínculo es que PNL me permite tener herramientas simples, sencillas, que van específicos a un concepto de Kabbalah. Es un soporte para que entender algo de toda nuestra esencia como seres humanos y como almas, que en Kabbalah no hay mejor manera de explicarlas, pero PNL me da una herramienta para hacer un cambio en este nivel, en este otro nivel, en esta estructura. Esa es la combinación y es lo que vamos a enseñar en esta formación. Pregunta Guillermina que si tú vas a estar, si yo lo he dejado grabado, lo terminamos de grabar, dura una hora y media, ¿no? El entrenamiento, donde les explico cómo desbloquear el carpo de energía y él va a explicar otras técnicas de PNL, o sea, son nuestras dos técnicas juntas que trabajamos por separado, pero las cosas que él me enseñó a mí que también aplico ahí, para, es un conjunto de información que vamos a dar. También aquí hay una pregunta muy interesante, mira. Preguntan cómo se inscriben. ¿Cómo se inscriben? Bueno, yo después les voy a decir dónde, se va a hacer a través de mi página web, como siempre. Yo les voy a dejar, porque esto recién lo terminamos de preparar, todavía ni armé por dónde se van a inscribir. Así que eso después lo dejaré aquí en los enlaces y bueno, haré otro programa para explicarles aquí más y decirles dónde, pero va a ser a través de mi página web, como siempre. Mira, voy a levantar la mano para hablar, porque si no, no dejo hablar. Aquí hay una pregunta hermosa, ¿cómo puedo aplicar esa técnica? Soy manicurista. Manicurista, ahí es que ya hablamos de eso, yo trabajo mucho con las manos. Las manos tienen energía, espérate, hay un rabino, no recuerdo cómo se llama, voy a ver si lo busco, el poder de tus manos, ahí te explica de acuerdo a las sefirots y de todo eso, nuestras manos, para mí que nuestras manos tienen nuestra alma, o sea, yo no te estoy diciendo cosas que he estudiado, yo te estoy diciendo mi experiencia, conectas, tú has visto que hay muchas cosas, imposición de manos, Reiki también, bueno, yo no he estudiado nada de Reiki, pero entiendo lo que haces con las manos, ¿por qué? Porque tú estás, o sea, una vez tú encuentres, tú vas a ir encontrando ahí tu propia técnica, o sea, pero que tú sepas lo que es la energía y que es la persona, quizás alguien se llegue a hacer las manos contigo y tú lo que le estás sanando es el alma o le estás haciendo una reconexión, es que es muy profundo, pero no sé si me entiendas, todo es la energía que tú recibes y la intención que tú le pongas y puede que la persona, ah, porque al salón de belleza y al manicure se va a contar uno todo, le tiene trabajo, no de eso, sino que de psicólogo, las que hacen el pelo y las uñas, pues que son psicólogos porque ahí vamos a contar todas las cosas, entonces tú ya puedes guiar a la persona y darle esa información o también tú vas a ir desarrollando, no te puedo decir, eso es algo que tú lo vas a ir descubriendo, pero ¿cómo te puede servir esa información? Porque en las manos nosotros tenemos mucha energía, está el doctor, el doctor Per, Per, que se llama la reconexión, bueno, lo que hacemos en esta técnica es una reconexión y también usan mucho las manos, este dedo, ¿han visto esta pintura de la reconexión? Que el dedo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos energía, pero ahí Dios te va a ir ayudando a cómo utilizar para las personas, es que puede que manicure sea tu disfraz de lo que realmente tú has venido a hacer en esta vida, en el alma y Dios te va a ir guiando, es un proceso, no trates de encender todo en un día porque ese es el problema que queremos encender todo y está que dijo ahora, no, o te habrá quedado una palabra, pero puede que en un día, en un mes, en un año, a mí me ha costado entender cosas en dos años, o sea, pero la información te va a llegar a ti, ok, campo de energía, esto también tiene campo de energía, las manos también tienen campo de energía, entonces, cuando tú sabes y aprendes lo que es la energía y tú estás tocando a la persona, a lo mejor tú no le estás arreglando las uñas, tú le estás ayudando a sanar enfermedades o a reconectar con ella misma, es como que para mí, que nosotros, estas no son nuestras manos, para mí que esta energía es la mano de Dios, siempre, has visto todos los que imponen manos en cualquier religión, o pues yo que paso así cuando estoy en sesión, no soy yo, esa energía para mí de Dios, entonces, tú vas a ir descubriendo, pero también te recomiendo este curso, porque, ¿qué te va a ayudar a que aprendas y tengas muchas herramientas para que también tú puedas ayudar a una persona? No sé, es que es un camino que tú tienes que ir experimentando, pero es un entrenamiento. Yo lo he vivido desde la programación neurolingüística, desde el primer día que empecé a formarme en eso, yo mismo fui desarrollando técnicas nuevas, que no era que yo las pensaba, mientras iba practicando todo lo que me iban enseñando, algo en mí iba diciendo, no, esto hay que hacerlo de otra forma, esto hay que hacerlo de otra forma, y fui construyendo un montón de herramientas basadas en las, digamos, que me presentaban en la PNL, y que son las que finalmente termino utilizando en todos mis trabajos, y cada día, y cada nueva sesión, cada nuevo curso, hay algo nuevo, que es dinámico, lo que vas a aprender aquí es la estructura básica de cómo funcionamos, y una dinámica, una técnica, que hemos desarrollado en base a esta experiencia, y en base a esa técnica, vos podrás desarrollar tu propia dinámica, eso es así, me decía, ¿cuánto dura el entrenamiento? El entrenamiento durará unas tres horas aproximadamente, más o menos, entre tres y cuatro horas, será a partir de, en mayoría, once de la mañana de Argentina, esto es una cuestión de horarios, por si hay gente de Europa, son como las cuatro o cinco de la tarde, y si hay gente de California, son las ocho de la mañana, nueve, más o menos, la Argentina está en el centro horario, cuatro o cinco horas para un lado, cuatro o cinco horas para otro, por eso es que siempre comentamos los cursos, o por lo menos yo, al mediodía de Argentina, once de la mañana, y muchas horas, ¿bien? Mira, está este comentario, soy una fanática de Hernán. Sí queda grabado, espera, sí queda grabado. Adelante. Ok, soy una fanática de Hernán, es que este curso está especializado para que empieces a verte a ti mismo, porque él te sirve de espejo, que es lindo, que te lo agradecerá, ¿no? De que, pero nuestra finalidad es que te sirvamos de espejo y que eso lo empieces a ver tú misma, por ejemplo, tú dijiste, yo conecto con las manos y le pongo la intención, entonces, eso que tú admiras en él, lo tienes tú, entonces, también esa es parte de la finalidad de que nosotros somos como cualquier persona y ayudamos a las personas que nos van llegando, tú también lo puedes hacer y queremos darte las herramientas, esa es la idea y fue un lindo ejemplo. Repliquen todo lo que podemos aportar y desde su propia experiencia, porque mira, la formación y en base a su propia experiencia, a lo que van a ir descubriendo de sí mismos, a lo que van a ir comprendiendo, porque esto va a pasar, a medida que aprendan y trabajen, van a empezar a ver su propio camino de vida como una escuela, decir, guau, me pasó esto, me pasó aquello, me pasó aquello, resulta que yo pensaba que era un problema tras otro y no, me estaban preparando la vida para que yo pueda a partir de ahora comenzar esta nueva dinámica, este nuevo proceso de vida. Eso les va a pasar, no les puedo decir cuándo, no les puedo decir de qué manera, pero que lo van a descubrir, lo van a descubrir. Mira, a la primera persona que yo le hice esta técnica, bueno, pues que era una amiga, ¿no? Una gente de real estate, ¿sabes? Cuando yo le hice esta técnica y le hice la reconexión, bueno, pues ella es la que abrió la expo conciencia más grande de Los Ángeles, creo, el año pasado, ¿qué tiene esta técnica? Te reconecta contigo misma y, bueno, ella sigue, sigue haciendo real estate, pero hace eventos hermosos aquí en Los Ángeles de cuencos, de sanación y de todo eso, entonces, ¿a qué te lleva esto? Es que es una experiencia que cada persona va a experimentar de diferente manera, por ejemplo, mira, dos almas viajeras, nosotros somos nada más guías de guías y guías y de guías, ¿por qué? Ok, damos un entrenamiento, pero guiamos a lo que nosotros hacemos, ya pasamos, ¿no? Pero no hay personas más grandes que otras, porque, por ejemplo, bueno, yo me pongo a hacer, a mí me encanta hacerme yo las uñas y me hago el pedicure y el manicure, pero yo no me lo hago de la manera, yo no tengo las herramientas que tú tienes, entonces, tú tienes una información que yo no tengo, entonces, yo soy igual que tú y tú eres igual que yo y ninguna diferencia tiene, lo único que tenemos son diferentes tipos de herramientas por las diferentes experiencias que nuestra alma ha querido venir a experimentar, pero yo, de que tú me digas, haz un pedicure, o un manicure, porque yo no sé cómo se corta la cutícula, yo no sé nada de eso, entonces, ¿por qué te estoy dando todos estos ejemplos? Porque todos somos iguales, tú eres mi guía y quizás tú darás cursos y quizás yo vaya a tus cursos a aprender cómo se hace el pedicure y el manicure, ¿me entiendes? porque yo no tengo esas herramientas, porque yo no tengo esa admiración que tú dices, eres fanática, la tienes que empezar a ver en ti misma, bueno, porque yo ya soy también admiradora tuya, fanática tuya, digamos, pues porque ya pones la intención, no todas las personas que hacen manicure ponen la intención como tú de conectar con sus manos para ayudar a la persona, entonces estás muy conectada también, entonces, todo lo que yo veo en ti, tú me lo haces ver para que yo vea que tengo que seguir trabajando en mí, así que es lindo todo, espejos de todos, todos espejitos de todos, bueno, si ya no tienen preguntas, nos despedimos, no, pero han sido todas lindas, las preguntas las contestamos todas, ¿no? Pues sí, ¿tienen alguna pregunta? Les estaré informando más en detalle con el enlace para que se inscriban y estaré respondiendo todas las preguntas, si tienen preguntas las dejan en los comentarios y ya les daré información en todos estos días. Y a dos almas les puedo decir sigue conectando con tu intuición, a veces quizás vete al canal de YouTube a aprender herramientas, a lo mejor tú les haces las uñas cantando a Anabecoa, si es que ya le arreglaste a la persona, le desbloqueaste toda la energía y quizás no le tenías que limpiar los chakras sino que hacer las uñas y tú reconectando a Anabecoa o el Salmo 91 lo que tú vibres o lo que tú quieras y ahí tú ya le hiciste a la persona una gran sanación. Entonces tú misma lo vas a ir descubriendo por ti misma pero haces un trabajo hermoso porque no todas las personas aquí, más que todos en Los Ángeles tú vas y donde están muchas personas que te las hacen que te cortan los dedos que te las hacen todos sin amor pero que tú estás compartiéndonos esa experiencia es que me has hecho vibrar tengo yo mucho que aprender de ti también sabes aprendemos de todos no hay personas más grandes que otras solo somos guías de guías guiándonos y canales de bendiciones tras bendiciones tras bendiciones pero todos nada más tenemos diferentes herramientas y las que nosotros tenemos queremos compartirlas y espero que los disfruten y que los amo y que los bendigo y que muchas gracias a todos por ser parte de nuestras vidas muy bien el sermón de uno lo practico con ustedes dice dos almas pues fantástico contigo pues ahí está sí es la reconexión y que vaya siguiendo su intuición y lo que su alma le dice porque eso es la finalidad de nosotros ayudarles a que a que se vean ustedes a que nos cuenten ustedes sus experiencias de que cómo les ayudó a ustedes porque yo en realidad el curso que tomé contigo que me lo diste privado eso es lo tomé para mí misma todas esas herramientas es con lo que sigo o sea yo soy una persona normal que se me desequilibra que veo si yo me desequilibro para que yo te voy a mentir que soy coach también pero yo soy una persona normal que si yo tengo que llorar ah no es que yo me la lloro pero me la lloro bien pero trabajo con mi emoción como con las técnicas de PNL que tú nos has enseñado en tu canal con las oraciones que tú nos has enseñado en tu canal con todas las sesiones que he tomado contigo con todos los cursos y las técnicas que tú haces que yo experimento dentro de mí es que son flipantes también yo 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 soy la prueba de lo que del trabajo que tú haces en tus sesiones privadas también porque les voy a contar algo que les va a dar risa un chiste ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas de una sesión que te contraté que estaba llorando que no aguantaba mi papá y que si es que no me soporto ver no aguanto mi papada son cosas que yo aunque sea yo también necesito ayuda a entrar con el ojo una sesión no estoy ahora veo mi papada y la amo y la veo con amor o sea que me llevó esa técnica a llevar a la raíz que no era mi papada era algo muchísimo más profundo eso es lo que hace PNL que tú a veces no entiendes y ahora ¿por qué tengo esta emoción? para eso hay que hacer un trabajo pero yo también te contrato porque necesito también tu ayuda para que para yo después cada cosa que yo paso en la vida no me siento culpable lo veo como un aprendizaje ok hoy estoy perfecto necesitaba pasar esta emoción para tener una herramienta más para cuando ya vea una persona a mí yo ya pueda ayudarle y así es que yo iba aprendiendo de ti o sea soy una duplicación tuya de todo lo que me has enseñado sí espero que lo disfruten que los amo a todos y que los bendigo muy bien muchísimas gracias a todos quienes han estado aquí ahora les queda la espera de más información dice Guillermina bueno ya les pasaré información y cualquier pregunta la dejan en los comentarios y les iré respondiendo pero ya presentaré información más formal más estructurada ahora queríamos comentarle aquí en vivo porque estabas emocionada y compartir la emoción porque es algo quienes por ahí sigan un poco mi contenido de youtube especialmente siempre me habrán escuchado decir que se conviertan en agentes de cambio en las series en las series que hemos hecho siempre tú eres importante para el mundo tú eres quien puede hacer cambios ¿dónde? primero en ti y después en el que está a tu lado y en el otro y en el otro y cuando logremos eso estamos siendo hacedores de cambio para el mundo aunque no sepamos qué está pasando al otro lado no importa cada individuo es el universo entero así que bueno ¿cuándo publicas la información? ¿será más tarde o ya mañana? pero en te digo en youtube telegram va a estar aquí va a estar en telegram y va a estar en youtube toda la información quienes estén en los newsletters de correo electrónico también recibirán la información eso a partir de ya estar aquí a partir de mañana a partir de mañana ya recibirán toda la información para que se vayan suscribiendo y nos vemos en vivo el sábado que viene y con todas las partes grabadas que hemos ya hecho serán ahí enmechadas con lo que haremos en vivo así que muchísimas gracias a todos gracias Jamie por tu participación y por gracias a todos por ser parte de mi vida feliz fin de semana chalón 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 que estén muy bien